En el día que hicieron así pero después se echaron el tapón en la cara y así aunque la historia empiece como está Este silencio me mata, siento tan vacío mi alma Tus caricias me hacen falta, sueño por volver a tocar Este silencio me mata, siento tan vacío mi alma Tus caricias me hacen falta, sueño por volver a tocar Y me duele no saber de ti, nada de ti Y me duele que no estés junto a mí, junto a mí Y me duele no saber de ti, nada de ti Y me duele que no estés junto a mí, junto a mí A tu me das el pan de noche y de día, de la princesa que alegando la venida La mía, si tiene vida, mi amoría, todo de dondeischerá por volver a tocar Necesito tocar tu piel, cargarlos, mi dedo, girl, yo quiero una canción La mía, si tiene vida, todo de día, tú, poderme verte junto a mí Y me duele no saber de ti, nada de ti, y oh Y me duele que no estés junto a mí, junto a mí, y oh Y me duele no saber de ti, nada de ti, y oh Y me duele que no estés junto a mí, junto a mí, y oh Y me duele no saber de ti, nada de ti, nada de ti, y oh Y me duele no saber de ti, nada de ti, nada de ti, y oh Yo estoy perdiendo la razón, yo solo voy aquí escribiendo para ti Cada letra es cosa la que voy a bajar a la punta Y yo quiero ver mi girl, I know you love me Y en el sangre del mundo no hay vida sin ti GAY Y O BABY Sufriendo sin ti, baby, buscándote, baby Besándote, amándote, yo necesito darte Sufriendo sin ti, baby, besándote, baby Besándote, amándote, yo necesito darte Este silencio me mata Dices de que no hay dos oaste Tus caricias me hacen falta Y me duele no saber De ti, nada de ti Y me duele que no estés junto a mí La pregunta es, me gusta la canción No puede decir que no, pero yo pregunto a tu amor ¿Te gusta la canción? Sí ¿Será que la gente de la empresa canta, Sebastián? Yo sí creo Atención Atención Y me duele no saber de ti ¿Ok? ¿Ok? ¿Cómo dice? Come on Y me duele no saber De ti Si la chica es tan fácil estar aquí ahora Una vez más Come on One, two, three, four, come on Y me duele no saber Que no estés junto a mí ¿Ok? Que no estés junto a mí ¿Ok? One, two, three ¿Cómo dice? Y me duele no saber De ti Ahora que no estés junto a mí Pero con fuerza como si comieron Dos, tres ¿Cómo dice? Y me duele no saber Junto a mí Aquí vamos Muchísimas gracias a todos ¡Gracias!